La presencia africana en México es muy importante porque es parte de nuestra ascendencia. Es una de las tres grandes raíces, de hecho se ha considerado como la tercera raíz, aunque es un término mal aplicado porque en algunas partes, como en Veracruz, ha sido la primera raíz. Había ciudades como el puerto de Veracruz, Alvarado, Tlacotalpan, incluso Jalapa, en donde la presencia africana era el primer grupo más numeroso de población conocida durante la época colonial como casta. Una de las leyendas que muestra esta vulnerabilidad de las mujeres afrodescendientes es la de la mulata de Córdoba. Es una leyenda que nos habla, no de una mujer, porque mucha gente piensa que en verdad existió y que fue un personaje real. Lo que encontramos a partir de la revisión histórica es que no hay una mulata de Córdoba. Hay muchas, por lo menos una docena de mujeres que fueron acusadas por la Inquisición y llevadas al fuerte de San Juan de Ulua acusadas de brujería, precisamente con los procesos similares. ¿Qué nos dice la leyenda de la mulata de Córdoba? Que es una mujer que empieza a cobrar importancia, que empieza a adquirir poder. Algunas versiones hablan que era curandera, en otras por sus vínculos matrimoniales adquiere tierras, adquiere poder y empieza a ayudar a gente desvalida. Y que esto le gana el respeto y el apoyo de mucha gente. En cualquiera de los dos casos, que ya sea terrateniente, propietaria o curandera, nos está hablando de una situación que incomodaba al poder hegemónico en ese momento. Un dominio blanco, una pirámide social pigmentocrática, que hasta la fecha existe, en donde la cúspide es blanca y la base de la pirámide es más morena. Y esto causaba incomodidad porque estaba en riesgo no solamente el privilegio y poder blanco, sino también la vida. Si esta mujer poderosa convocaba a una insurrección, la gente le podía hacer caso. Entonces sí era un riesgo latente. Lo que dice la leyenda es que ella niega sus amores a un hombre muy poderoso y él en venganza la acusa y se la llevan a San Juan de Ulua. Vamos a encontrar por lo menos una docena de casos en donde va a ser esta constante. Mujeres acusadas injustamente o por prácticas mágico-religiosas y que eran llevadas al fuerte de San Juan de Ulua. ¿Qué pasaba allí? Los prisioneros en San Juan de Ulua regularmente morían. No sobrevivían. El pasar una temporada en esta fortificación tan insalubre provocaba la muerte de la gran mayoría de los prisioneros. De hecho, ellos sabían que al entrar allí era casi una muerte segura. ¿Qué dice la leyenda? Que esta mujer es llevada a San Juan de Ulua y que le pide al custodio que le dé un carbón y pinta en la pared un barco, una nave, una nao. Y cuando el custodio, este celador, va a ver la celda, la celda está vacía y ve cómo ella está en el barco y se va alejando. Entonces, es un mito que nos habla de una justicia tomada por propia mano, por la mano de la mulata. ¿Qué lectura le podemos dar a la leyenda de la mulata de Córdoba? Yo creo que subyacen muchos elementos simbólicos interesantes de rescatar. Fugarse de San Juan de Ulua no era cualquier cosa. Y que si esta mujer poderosa, como lo narra la leyenda, lo hizo, fue porque movió tras bambalinas muchos, muchos hilos para poder lograr fugarse. Y que nos habla nuevamente del triunfo de los subordinados, del triunfo de los mancillados. Y yo creo que por eso la leyenda de la mulata de Córdoba ha prevalecido hasta nuestros días. Porque es hacerse justicia, hacer justicia de un encarcelamiento, de un intento de sobajación, incluso de vejación hacia una mujer y que sale triunfante. Entonces, por eso creo que la leyenda de la mulata de Córdoba tiene tanto éxito y ha prevalecido hasta nuestros días. Entonces, me parece una metáfora muy bella. Gracias. 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 Gracias.